Información de último momento para Catamarca en Cana, aquí en calle Güemes al 200, donde ya trabaja personal policial, división homicidio, porque se reportó el hallazgo sin vida de una vecina de esta zona de apellido Nieto. Por estas horas, el personal policial también ya ingresó, el médico de la policía de la provincia para la constatación del mismo, hay muchas dudas y sospechas por parte de familiares y también de los vecinos y comerciantes de la zona, ya que la persona encontrada sin vida era una vecina muy reconocida, muy querida, de apellido Nieto, de 55 años, quien se la encontró sin vida. Todo esto habría sido alertado por un vecino que hace dos días no la veían y observaban que estaba en forma permanente un calefactor encendido. Esto llamó la atención al vecino, pusieron conocimiento a los familiares y al llegar se encontraron con el cuadro de esta mujer de 55 años muerta. ¿Cuál es la sospecha y la duda que está posicionada en estos momentos por parte de los comerciantes, vecinos y de la propia familia? Es que a esta mujer la frecuentaba un sujeto, aparentemente sería su pareja, pero que ingresaba a la vivienda sorteando una pared medianera, no lo hacía por la puerta principal de ingreso y que esto llama mucho la atención para los familiares y vecinos, que será materia también la investigación, en tanto se sepa fehacientemente la causal de la muerte de Mabel Nieto, de 55 años, que se encuentra aquí en el interior de esta vivienda. Así lo daba cuenta Ismael Arroyo, su sobrino, sobre el hecho en sí y también de otros datos que ellos no le cierran, que hay mucha sospecha y mucha incertidumbre por estas horas. Y un servicio de emergencias pionero, con medicina prepaga, que tiene planes para todas las edades, pero con un plan en común, cuidarte cada vez más, porque para vos la salud es lo primero y para nosotros lo primero sos vos. Así es, estamos a la espera del médico forense, que según me comentó la policía está en otro hecho también, así que estamos a la espera de que venga el médico forense para determinar las causas, digamos, del fallecimiento de mi tía, más que nada eso. Una vecina muy reconocida aquí en la cuadra, hubo ahí preocupación por los vecinos para saber fehacientemente qué es lo que pasó. Así es, así es, era una vecina muy querida también, mi mamá también, así que los vecinos fueron los que dieron llamado a mi mamá, de que había una estufa prendida hace dos días en el mismo lugar y eso es lo que llamó la atención y mi mamá se dio al lugar y se dio con la trágica noticia también. ¿Y dónde la encuentras? En la habitación de ella, en la habitación de ella, ya muerta obviamente, según la policía, data de hace 72 horas fácil, el cuerpo está sin vida. ¿Qué pudo observar? ¿Algo, un elemento faltante? No, nada, nada, nada y también obviamente la policía no quiere argumentar mucho hasta que no venga el perito, digamos, solo eso. ¿Ella vivía sola? Sí, vivía sola hace un par de años, desde que falleció mi abuelo y mi abuela, vivía hace 8 o 10 años sola ella. Bueno, hay un dato que lo dejamos en reserva para que trabaje la policía en su momento. Sí. Sobre el perfil de ella, con quién se reunía. Sí, supuestamente los vecinos dicen que frecuentaba una persona a Oriinda de Belén y que la frecuentaba bastantemente y que cuando no le atendía la puerta, varias veces en la cámara que sale el estacionamiento lindero a la casa, se metía por la medianera, saltaba la tapia, digamos. Así que esa es la duda que tenemos y estamos esperando a que el perito venga a hacer todas estas cuestiones porque supuestamente este señor tenía antecedentes de violencia, digamos, más que todo. Todo eso. ¿Era determinante la autopsia y hacer la instrucción? Sí, esperemos que sí, esperemos que sí y todo lo que conlleve eso, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias!